Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero, yo te pienso que lo nuestro se ha roto La culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera Yo tuve que soltarte, aunque eso me doliera Con los culos maté la tusa, pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste, y me lo voy a hacer de la misma manera Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero, yo te pienso que lo nuestro se ha roto Oh, la culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, ni quedo en los lugares pa' que hagamos el amor El verano es invierno y yo que soy fan del calor La película que tú y yo teníamos La pusiste en blanco y negro, a mí que me gusta el color Los llantos nos resfriaron, ya no siente mi olor Nos preocupamos por las cosas que tenemos alrededor Bien loco porque parece un chiste, te desharía lo mejor Pero ya me tuviste, mami, fuiste Esa historia que yo deslice, eso que estaba por quittear Pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Oh, mami, fuiste Esa historia que yo deslice, eso que estaba por quittear Pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero, yo te pienso que lo nuestro se ha roto Oh, la culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera Yo tuve que soltarte, aunque eso me doliera Con los culos maté la tusa, pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste Y me lo voy a hacer de la misma manera Chip out, baby O pa' usted Let's go Pero que pa' de la rutina Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero, yo te pienso que lo nuestro se ha roto Oh, la culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera Yo tuve que soltarte, aunque eso me doliera Con los culos maté la tusa, pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste Y me lo voy a hacer de la misma manera Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero, yo te pienso que lo nuestro se ha roto Oh, la culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina Yo ni quedo en los lugares pa' que hagamos el amor El verano es invierno y yo que soy fan del calor La película que tú y yo teníamos La pusiste en blanco y negro, a mí que me gusta el color Los llantos nos resfriaron, ya no sienten mi olor Nos preocupamos por las cosas que tenemos alrededor Bien loco porque parece un chiste Te desharía lo mejor, pero ya me tuviste, mami, fuiste Esa historia que yo deslice Eso que estaba por chitear, pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Mami, fuiste esa historia que yo deslice Eso que estaba por chitear, pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Lo que haciéndote sincero, yo te pienso en que lo nace esté roto Oh, la culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera Yo, tuve que soltarte, aunque eso me doliera Con los culos maté la tuza, pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste Y me lo voy a hacer de la misma manera Chip out, brin' red My mosty Let's go Pero la culpa de la rutina Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero, yo te pienso en que lo nuestro se ha roto Oh, la culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera Yo, tuve que soltarte, aunque eso me doliera Con los culos maté la tuza, pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste Y me lo voy a hacer de la misma manera Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero, yo te pienso en que lo nuestro se ha roto Oh, la culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina Yo ni quedo en los lugares pa' que hagamos el amor El verano es invierno y yo que soy fan del calor La película que tú y yo teníamos La pusiste en blanco y negro, a mí que me gusta el color Los llantos nos resfriaron, ya no sienten mi olor Nos preocupamos por las cosas que tenemos alrededor Bien loco porque parece un chiste Te desharía lo mejor, pero ya me tuviste, mami fuiste Esa historia que yo deslice, eso que estaba por titear pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Sale a mirar la luna pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero, yo te pienso en que lo nace esté roto Oh, la culpa no fue tuya pero mía tampoco Y tal vez parezca loco pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina de que lo nuestro se jodiera Yo tuve que soltarte aunque eso me doliera Con los culos maté la tusa Pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste Y me lo voy a hacer de la misma manera ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Let's go Sali a mirar la luna pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero yo te pienso que lo nuestro se ha roto La culpa no fue tuya pero mía tampoco Y tal vez parezca loco pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina de que lo nuestro se jodiera Yo tuve que soltarte aunque eso me doliera Con los culos maté la tusa Pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejas Y me lo voy a hacer de la misma manera Sali a mirar la luna pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero yo te pienso que lo nuestro se ha roto Oh, la culpa no fue tuya pero mía tampoco Y tal vez parezca loco pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina de que lo nuestro se jodiera Ya no siente mi olor nos preocupamos por las cosas que tenemos alrededor Que loco porque parece un chiste te desharía lo mejor pero ya me tuviste mami fuiste Esa historia que yo deslice eso que estaba por twittear pero que al final borré La razón por la que vuelta, dale play, ya te bote Salga a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, haciéndote sincero, yo te pienso en que lo no se esté roto La culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera Yo, tuve que soltarte, aunque eso me doliera Con los culos maté la tusa, pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste, y me lo voy a hacerte de la misma manera Chipeado, baby Almost it Let's go Fue la culpa de la rutina Salga a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, haciéndote sincero, yo te pienso en que lo no se esté roto Oh, la culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera Yo, tuve que soltarte, aunque eso me doliera Con los culos maté la tusa, pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste, y me lo voy a hacer de la misma manera Sale a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, haciéndote sincero, yo te pienso en que lo no se esté roto Oh, la culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, ni creo en los lugares pa' que hagamos el amor El verano es invierno y yo que soy fan del calor La película que tú y yo teníamos Ya pusiste en blanco y negro a mí que me gusta el color Los llantos nos resfriaron, ya no sientes mi olor Nos preocupamos por las cosas que tenemos alrededor Qué loco, porque parece un chiste Te desharía lo mejor, pero ya me tuviste, mami, fuiste Esa historia que yo deslice, eso que estaba por twittear, pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto, dale play, ya te boté Mami, fuiste, esa historia que yo deslice Eso que estaba por twittear, pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto, dale play, ya te boté Sale a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Lo que haciéndote es sincero, yo te pienso en que lo nace esté roto La culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera Yo, tuve que soltarte, aunque eso me doliera Con los culos maté la obtusa, pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste Dímelo, voy a hacerte de la misma manera Chicao, ven, ven Como poste Let go Quiero tiempo de la rutina Amigo Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Lo que haciéndote es sincero, yo te pienso en que lo nace esté roto Oh, la culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera Yo, tuve que soltarte, aunque eso me doliera Con los culos maté la obtusa, pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste Dímelo, voy a hacer de la misma manera Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Lo que haciéndote es sincero, yo te pienso en que lo nace esté roto Oh, la culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina Y quedo en los lugares pa' que hagamos el amor El verano es invierno y yo que soy fan del calor La película que tú y yo teníamos Ya pusiste en blanco y negro a mí que me gusta el color Los llantos nos refriaron, ya no siente mi olor Nos preocupamos por las cosas que tenemos alrededor Bien loco porque parece un chiste Te desearía lo mejor, pero... Ya me tuviste mami, fuiste esa historia que yo deslice Eso que estaba por quittear pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a T-Boteo Mami, fuiste esa historia que yo deslice Eso que estaba por quittear pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que vueltas, dale play, ya te boté Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tu foto Flaca, siéndote sincero, yo te pienso en que lo nace esté roto La culpa no fue tuya, pero mío tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera Tuve que soltarte, aunque eso me doliera Con los culos maté la tuza, pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste, y me lo voy a hacer de la misma manera Chipiao, baby O pa' usted Let's go Pero sin pa' de la rutina Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tu foto Flaca, siéndote sincero, yo te pienso en que lo nuestro se ha roto La culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa no fue tuya, pero no me equivoco en que lo nuestro se jodiera Yo tuve que soltarte, aunque eso me doliera Con los culos maté la tuza, pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste, y me lo voy a hacer de la misma manera Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero, yo te pienso en que lo nuestro se ha roto La culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de raro Ya ni quedo en los lugares pa' que hagamos el amor El verano es invierno y yo que soy fan del calor La película que tú y yo teníamos Ya pusiste en blanco y negro a mí que me gusta el color Los llantos nos resfriaron, ya no sientes mi olor Nos preocupamos por las cosas que tenemos alrededor Bien loco porque parece un chiste, te desharía lo mejor Pero ya me tuviste mami fuiste, esa historia que yo deslice Eso que estaba por twittear pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Mami fuiste, esa historia que yo deslice Eso que estaba por twittear pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Salí a mirar la luna pero terminé mirando tus fotos Lo que haciéndote es sincero yo te pienso en que lo nace esté roto Oh, la culpa no fue tuya pero mío tampoco Y tal vez parezca loco pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina de que lo nuestro se jodiera Yo tuve que soltarte aunque eso me doliera Con los culos maté la tusa pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste y me lo voy a hacerte de la misma manera Fue la culpa de la otra ¡No! Fue la culpa de la rutina Sali a mirar la luna pero terminé mirando tus fotos Lo que haciéndote sincero yo te pienso que lo nuestro se ha roto La culpa no fue tuya pero mía tampoco Y tal vez parezca loco pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina de que lo nuestro se jodiera Yo tuve que soltarte aunque eso me doliera Con los culos maté la tusa pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste y me lo voy a hacer de la misma manera Sali a mirar la luna pero terminé mirando tus fotos Lo que haciéndote sincero yo te pienso que lo nuestro se ha roto Oh, la culpa no fue tuya pero mía tampoco Y tal vez parezca loco pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina de que lo nuestro se jodiera En los lugares pa' que hagamos el amor El verano es invierno y yo que soy fan del calor La película que tú y yo teníamos La pusiste en blanco y negro a mí que me gusta el color Los llantos nos resfriaron, ya no sientes mi olor Nos preocupamos por las cosas que tenemos alrededor Bien loco porque parece un chiste Te desharía lo mejor pero ya me tuviste mami fuiste Esa historia que yo deslice, eso que estaba por twittear pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que vuelto a la que vuelto a la que vuelto a la playa te boteo Mami fuiste, esa historia que yo deslice, eso que estaba por twittear pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que vuelto a la que vuelto a la que vuelto a la playa te boteo Tuve que soltarte aunque eso me doliera con los culos maté la tusa Pero tú sabes que no cualquiera va a llenar el vacío que dejaste Dímelo a hacer de la misma manera La razón por la que vuelto a la que vuelto a la que vuelto a la que vuelto a la que wszystko Tanto kind mierda con los culos maté la que vuelto a la que vuelto a la que vuelto a calle Quiero que éstate, eso es la que tuviste menos preferible Tantas fotos me��도 le daría la queisations Tantas fotos como el titulo de miguel Tantas fotos que terminas últimas siguen Te desברas Scary Tantas fotos Sali a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos. Flaca, siéndote sincero, yo te pienso que lo nuestro se ha roto. La culpa no fue tuya, pero mía tampoco. Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco. Fue la culpa de la rutina de que lo nuestro se jodiera. Yo tuve que soltarte, aunque eso me doliera. Con los culos maté la tusa, pero tú sabes que no cualquiera. Va a llenar el vacío que dejaste. Dímelo, voy a hacer de la misma manera. Sali a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos. Flaca, siéndote sincero, yo te pienso que lo nuestro se ha roto. La culpa no fue tuya, pero mía tampoco. Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco. Fue la culpa de la rutina. Yo ni quedo en los lugares pa' que hagamos el amor. El verano es invierno y yo que soy fan del calor. La película que tú y yo teníamos. La pusiste en blanco y negro, a mí que me gusta el color. Los llantos nos resfriaron, ya no sientes mi olor. Nos preocupamos por las cosas que tenemos alrededor. Bien loco, porque parece un chiste. Te desharía lo mejor, pero ya me tuviste, mami, fuiste. Esa historia que yo deslicé. Eso que estaba por chutear, pero que al final borré. Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué. La razón por la que he vuelto a darle play a este botón. Mami, fuiste. Esa historia que yo deslicé. Eso que estaba por chutear, pero que al final borré. Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué. La razón por la que he vuelto a darle play a este botón. Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos. Flaca, siéndote sincero, yo te pienso en que lo nace esté roto. Oh, la culpa no fue tuya, pero mi hija está un poco. Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco. Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera. Yo tuve que soltarte, aunque eso me doliera. Con los culos maté la tuza, pero tú sabes que no cualquiera. Va a llenar el vacío que dejaste. Y me lo voy a hacer de la misma manera. Y me lo voy a hacer de la misma manera. Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos. Flaca, siéndote sincero, yo te pienso en que lo nuestro se ha roto. Oh, la culpa no fue tuya, pero mi hija tampoco. Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco. Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera. Yo tuve que soltarte, aunque eso me doliera. Con los culos maté la tuza, pero tú sabes que no cualquiera. Va a llenar el vacío que dejaste. Y me lo voy a hacer de la misma manera. Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos. Flaca, siéndote sincero, yo te pienso en que lo nuestro se ha roto. Oh, la culpa no fue tuya, pero mi hija tampoco. Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco. Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera. Yo ni quedo en los lugares pa' que hagamos el amor. El verano es invierno y yo que soy fan del calor. La película que tú y yo teníamos, la pusiste en blanco y negro. A mí que me gusta el color, los llantos nos resfriaron. Ya no sientes mi olor, nos preocupamos por las cosas que tenemos alrededor. Qué loco, porque parece un chiste, te desharía lo mejor. Pero ya me tuviste, mami, fuiste. Esa historia que yo deslice, eso que estaba por quittear, pero que al final borré. Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué. La razón por la que he vuelto a darle play a te boté. Mami, fuiste. Esa historia que yo deslice, eso que estaba por quittear, pero que al final borré. Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué. La razón por la que he vuelto a darle play a te boté. Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos. Flaca, siéndote sincero, yo te pienso en que lo nace esté roto. Oh, la culpa no fue tuya, pero mía tampoco. Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco. Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera. Yo, tuve que soltarte, aunque eso me doliera. Con los culos maté la tusa, pero tú sabes que no cualquiera. Va a llenar el vacío que dejaste. Y me lo voy a hacer de la misma manera. Chica, 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 chica. Como a usted. Let's go. Quiero tiempo de la rutina. Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero, yo te pienso que lo nuestro se ha roto Oh, la culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera Yo tuve que soltarte, aunque eso me doliera Con los culos maté la tusa, pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste Y me lo voy a hacer de la misma manera Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero, yo te pienso que lo nuestro se ha roto Oh, la culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, ni quedo en los lugares pa' que hagamos el amor El verano es invierno y yo que soy fan del calor La película que tú y yo teníamos La pusiste en blanco y negro, a mí que me gusta el color Los llantos nos resfriaron, ya no sientes mi olor Nos preocupamos por las cosas que tenemos alrededor Bien loco porque parece un chiste, te desharía lo mejor Pero ya me tuviste, mami, fuiste Esa historia que yo deslice, eso que estaba por chitear pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Mami, fuiste, esa historia que yo deslice Eso que estaba por chitear pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Salí a mirar la luna pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero yo te pienso en que lo nace esté roto Oh, la culpa no fue tuya pero mía tampoco Y tal vez parezca loco pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina de que lo nuestro se jodiera Yo tuve que soltarte aunque eso me doliera Con los culos maté la tuza pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste Y me lo voy a hacer de la misma manera Chirpa, chiquita bien más Y tú sabes que lo mía no es yo Como si questas metros Yo tengo una sola cosa Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero, yo te pienso que lo nuestro se ha roto La culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera Yo tuve que soltarte, aunque eso me doliera Con los culos maté la tusa, pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejas, y me lo voy a hacer de la misma manera Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero, yo te pienso que lo nuestro se ha roto La culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, ni quedo en los lugares pa' que hagamos el amor El verano es invierno y yo que soy fan del calor La película que tú y yo teníamos La pusiste en blanco y negro, a mí que me gusta el color Los llantos nos resfriaron, ya no siente mi olor Nos preocupamos por las cosas que tenemos alrededor Bien loco porque parece un chiste, te desharía lo mejor Pero ya me tuviste, mami fuiste, esa historia que yo deslice Eso que estaba por titear pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Mami fuiste, esa historia que yo deslice Eso que estaba por titear pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Salga a mirar la luna pero termine mirando tus fotos Lo que haciéndote sincero yo te pienso en que lo nace esté roto La culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera Yo, tuve que soltarte, aunque eso me doliera Con los culos maté la tuza, pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste Y me lo voy a hacer de la misma manera Me lo voy a hacer de la misma manera Quiero ganar el vacío que me gusta Pero tiempo de la rutina Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, haciéndote sincero, yo te pienso que lo nuestro se ha roto Oh, la culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera Yo tuve que soltarte, aunque eso me doliera Con los culos maté la tusa, pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejas Y me lo voy a hacer de la misma manera Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, haciéndote sincero, yo te pienso que lo nuestro se ha roto Oh, la culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, ni quedo en los lugares pa' que hagamos el amor El verano es invierno y yo que soy fan del calor La película que tú y yo teníamos Ya pusiste en blanco y negro a mí que me gusta el color Los llantos no resfriaron, ya no sientes mi olor Nos preocupamos por las cosas que tenemos alrededor Qué loco porque parece un chiste Te desharía lo mejor, pero ya me tuviste, mami fuiste Esa historia que yo deslice Eso que estaba por tuitear, pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Mami fuiste Esa historia que yo deslice Eso que estaba por tuitear, pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, haciéndote sincero, yo te pienso que lo nuestro se ha roto La culpa no fue tuya, pero mía tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera Tuve que soltarte, aunque eso me doliera Con los culos, maté la tuza, pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste Dímelo, voy a hacerte de la misma manera Que te va dessert Cosmo es un ROC de parte Pega algo de rocannée, de que lo nuestro se jodiera Y l avant o lo supo kon lateral Sali a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos. Flacas. 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 Yo tuve que soltarte, aunque eso me doliera Con los culos maté la tusa, pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste Y me lo voy a hacer de la misma manera Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos Flaca, haciéndote sincero, yo te pienso en que lo no se esté roto Oh, la culpa no fue tuya, pero mío tampoco Y tal vez parezca loco, pero dime tú si te me equivoco Fue la culpa de él Yo ni quedo en los lugares pa' que hagamos el amor El verano es invierno y yo que soy fan del calor La película que tú y yo teníamos La pusiste en blanco y negro, a mí que me gusta el color Los llantos nos resfriaron, ya no siente mi olor Nos preocupamos por las cosas que tenemos alrededor Bien loco porque parece un chiste Te desharía lo mejor, pero ya me tuviste, mami, fuiste Esa historia que yo deslice, eso que estaba por tuitear pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Oh, mami, fuiste Esa historia que yo deslice, eso que estaba por tuitear pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Sale a mirar la luna pero terminé mirando tus fotos Pero que haciéndote sincero yo te pienso en que lo nace esté roto Oh, la culpa no fue tuya pero mía tampoco Y tal vez parezca loco pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina de que lo nuestro se jodiera Tuve que soltarte aunque eso me doliera Con los culos maté la tusa Pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste Dímelo, voy a hacerte la misma manera Chip out, baby Como post-it Let's go Fue la culpa de la rutina Salí a mirar la luna pero terminé mirando tus fotos Flaca, haciéndote sincero yo te pienso en que lo nace esté roto Oh, la culpa no fue tuya pero mía tampoco Y tal vez parezca loco pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina de que lo nuestro se jodiera Yo tuve que soltarte aunque eso me doliera Con los culos maté la tusa pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste Dímelo, voy a hacer de la misma manera Salí a mirar la luna pero terminé mirando tus fotos Flaca, haciéndote sincero yo te pienso en que lo nace esté roto Oh, la culpa no fue tuya pero mía tampoco Y tal vez parezca loco pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina y quedo en los lugares pa' que hagamos el amor El verano es invierno y yo que soy fan del calor La película que tú y yo teníamos La pusiste en blanco y negro a mí que me gusta el color Los llantos nos resfriaron, ya no sientes mi olor Nos preocupamos por las cosas que tenemos alrededor Bien loco porque parece un chiste, te desharía lo mejor pero ya me tuviste mami fuiste Esa historia que yo deslice, eso que estaba por chitear pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Mami fuiste, esa historia que yo deslice Eso que estaba por chitear pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Salí a mirar la luna pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero yo te pienso en que lo nace esté roto Oh, la culpa no fue tuya pero mía tampoco Y tal vez parezca loco pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina de que lo nuestro se jodiera Yo tuve que soltarte aunque eso me doliera Con los culos maté la tusa pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste y me lo voy a hacer de la misma manera Con los culos maté muchos de los que intentan Tú sabes que me lo he vuelto a darle a la misma manera Fue mi cuenta que no cualquiera Fue mi cuenta como que yo me he vuelto a darle Sali a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos. Flaca, siéndote sincero, yo te pienso que lo nuestro se ha roto. La culpa no fue tuya, pero mía tampoco. Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco. Fue la culpa de la rutina, de que lo nuestro se jodiera. Yo tuve que soltarte, aunque eso me doliera. Con los culos maté la tusa, pero tú sabes. 22. 22. 22. I want a butterfly and plenty tunes. I want to make the fire and then the moon. Just don't play with me, I'll be over you. You're the only one that's moving my lover's room. 22. 22. 22. 22. I need a guy who I found in my town. Like I'm 22. I need a guy who I found in my town. I want a butterfly and plenty tunes. I want to make the fire and then the moon. Just don't play with me, I'll be over you. You're the only one that's moving my lover's room. 22. 22. 22. 22. I need a guy who I found in my town. Like I'm 22. I need a guy who I found in my town. 22. 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 Lo voy a hacer de la misma manera Sale a mirar la luna Pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero Yo te pienso en que lo nuestro esté roto Oh, oh, oh La culpa no fue tuya Pero mío tampoco Y tal vez parezca loco Pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la Ya ni quedo en los lugares Pa' que hagamos el amor El verano es invierno Y yo que soy fan del calor La película que tú y yo teníamos La pusiste en blanco y negro A mí que me gusta el color Los llantos nos resfriaron Ya no sientes mi olor Nos preocupamos por las cosas Que tenemos alrededor Qué loco porque parece un chiste Te desharía lo mejor Pero ya me tuviste, mami, fuiste Esa historia que yo deslice Eso que estaba por titear Pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos Que nunca publiqué La razón por la que he vuelto A darle play a este bateo Mami, fuiste Esa historia que yo deslice Eso que estaba por titear Pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos Que nunca publiqué La razón por la que he vuelto A darle play a este bateo Salí a mirar la luna Pero terminé mirando tus fotos Lo que haciéndote sincero Yo te pienso en que lo nace Esté roto La culpa no fue tuya Pero mío tampoco Y tal vez parezca loco Pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina De que lo nuestro se jodiera Yo Tuve que soltarte Aunque eso Me doliera Con los culos Maté la tuza Pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste Y me lo voy a hacer de la misma manera Y me lo voy a hacer de la misma manera Salí a mirar la luna Pero terminé mirando tus fotos Lo que haciéndote sincero Yo te pienso en que lo nuestro Esté roto La culpa no fue tuya Pero mío tampoco Y tal vez parezca loco Pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina De que lo nuestro se jodiera Yo Tuve que soltarte Aunque eso Me doliera Con los culos Maté la tuza Pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste Y me lo voy a hacer de la misma manera Salí a mirar la luna Pero terminé mirando tus fotos Lo que haciéndote sincero Yo te pienso en que lo nuestro se rostó La culpa no fue tuya Pero mío tampoco Y tal vez parezca loco Pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina Ven y quedo en los lugares pa' que hagamos el amor El verano es invierno y yo que soy fan del calor La película que tú y yo teníamos Ya pusiste en blanco y negro a mí que me gusta el color Los llantos nos refriaron Ya no siente mi olor Nos preocupamos por las cosas que tenemos alrededor Bien loco porque parece un chiste Te desharía lo mejor Pero ya me tuviste mami fuiste Esa historia que yo deslice Eso que estaba por twittear pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que vuelto a darle play a te boté Mami fuiste Esa historia que yo deslice Eso que estaba por twittear pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que vuelto a darle play a te boté Salí a mirar la luna pero terminé mirando tus fotos Lo que haciéndote sincero yo te pienso en que lo nace esté roto La culpa no fue tuya pero mía tampoco Y tal vez parezca loco pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina de que lo nuestro se jodiera Yo tuve que soltarte aunque eso me doliera Con los culos maté la tuza Pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste Y me lo voy a hacer de la misma manera Y me lo voy a hacer de la misma manera Y me lo voy a hacer de la misma manera Como poste Let's go Fue la culpa de la rutina Salí a mirar la luna Pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero Yo te pienso que lo nuestro se ha roto Oh, la culpa no fue tuya Pero mía tampoco Y tal vez parezca loco Pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina De que lo nuestro se jodiera Yo tuve que soltarte Aunque eso me doliera Con los culos maté la tuza Pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste Y me lo voy a hacer de la misma manera Salí a mirar la luna Pero terminé mirando tus fotos Flaca, siéndote sincero Yo te pienso que lo nuestro se ha roto Oh, la culpa no fue tuya Pero mía tampoco Y tal vez parezca loco Pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pulpa de raro Ya ni quedo en los lugares pa' que hagamos el amor El verano es invierno y yo que soy fan del calor La película que tú y yo teníamos Ya pusiste en blanco y negro a mí que me gusta el color Los llantos nos refriaron, ya no siente mi olor Nos preocupamos por las cosas que tenemos alrededor Qué loco porque parece un chiste Te desharía lo mejor Pero ya me tuviste, mami, fuiste Esa historia que yo deslice Eso que estaba por tuitear pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Mami, fuiste Esa historia que yo deslice Eso que estaba por tuitear pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Salí a mirar la luna pero terminé mirando tu foto Lo que haciéndote es sincero yo te pienso en que lo nace esté roto La culpa no fue tuya pero mía tampoco Y tal vez parezca loco pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina de que lo nuestro se jodiera Yo tuve que soltarte aunque eso me doliera Con los culos maté la obtusa pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste y me lo voy a hacer de la misma manera Yo tuve que soltarte y me lo voy a hacer de la misma manera Yo tuve que soltarte y me lo voy a hacer de la misma manera Salí a mirar la luna pero terminé mirando tus fotos Lo que haciéndote es sincero yo te pienso en que lo nuestro se ha roto Oh, la culpa no fue tuya pero mía tampoco Y tal vez parezca loco pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina de que lo nuestro se jodiera Yo tuve que soltarte aunque eso me doliera Con los culos maté la obtusa pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste y me lo voy a hacer de la misma manera Salí a mirar la luna pero terminé mirando tus fotos Lo que haciéndote es sincero yo te pienso en que lo nuestro se ha roto Oh, la culpa no fue tuya pero mía tampoco Y tal vez parezca loco pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina y quedo en los lugares pa' que hagamos el amor El verano es invierno y yo que soy fan del calor La película que tú y yo teníamos La pusiste en blanco y negro a mí que me gusta el color Los llantos nos resfriaron ya no siente mi olor Nos preocupamos por las cosas que tenemos alrededor Bien loco porque parece un chiste Te desharía lo mejor pero ya me tuviste mami fuiste Esa historia que yo deslicé Eso que estaba por chutear pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Mami fuiste Esa historia que yo deslicé Eso que estaba por chutear pero que al final borré Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué La razón por la que he vuelto a darle play a te boté Salí a mirar la luna pero terminé mirando tus fotos Lo que haciéndote sincero yo te pienso en que lo nace esté roto La culpa no fue tuya pero mía tampoco Y tal vez parezca loco pero dime tú si es que me equivoco Fue la culpa de la rutina de que lo nuestro se jodiera Yo tuve que soltarte aunque eso me doliera Con los culos maté la tusa Pero tú sabes que no cualquiera Va a llenar el vacío que dejaste Y me lo voy a hacer de la misma manera Y me lo voy a hacer de la misma manera Gracias por ver el video